Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Spider-Man, vamos a continuar con la misión principal, se supone que tenemos que ir al laboratorio, tenemos que ir, vamos a ir, no, no voy a ir, no, sí voy a ir, voy a ir aquí al laboratorio, no sé si está el dock, también tengo una misión secundaria que se activó por allá, pero, a ver, ¿la tengo seleccionada? No, deseleccionala, bien, luego voy por ella, ya iré después, a muchos como que les gusta más la principal. Como que así, no, pues sí nos gusta más, pero otros sí prefieren las secundarias, así que no sé si la puedo hacer después o la haga fuera de cámaras, pero como quiera vamos a entrar aquí a la misión principal, pues entramos, surprise, de hecho estaba viendo que creo me faltan otros dos trajes, a pesar de que ya tengo la mayoría, y a pesar de que no puedo comprar uno, que se supone que otro es avanzando en la historia y el otro último es completando el 100% de todo. Justo a tiempo, para celebrar. ¿Celebrar? Espere, ¿dónde están los brazos? Oh, vaya, genial, pero ¿cómo es que...? Red Neural Intragrania. Velocidad de neurotransmisión menor a un anosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro, y más que una prótesis externa. Lo logramos, Peter. Nadie podrá quitarnos esto. Ah, asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado, hay tanto que no sabemos. Funciona de maravilla. Vamos, echa un vistazo. Echa un vistazo. Es impresionante. Ok, entonces también tengo que hacer procesos aquí, ¿no? Ok, a ver, este tipo ya está loco. En primera ya tiene... Ya tiene los brazos, o sea, tiene dos. Hmm, pero hay un error. Ok. Pico de tensión. Será fácil arreglarlo. Listo. Veamos si funcionó. ¿Qué dice? ¿Componentes adicionales requieren atención? ¿Qué rayos? No, esto es peor de lo que pensaba. Estos no los puedo quitar, ¿no? Ahora se eleva, ¿no? Bien, aquí necesito entonces dos. ¿Listo? Perfecto. Espero que lo estabilizará. ¿Componentes adicionales requieren atención más? ¿Cuántos fallos críticos? ¿Qué es esto? El pico está cayendo. No sé si pueda arreglarlo. Vamos. Ah, esto es malo. ¿Doctor? ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema. Todo tiene problemas si lo ves así, pero la fortuna favorece a los audaces. Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos. Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras. Podría estar afectando otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo. Creo que hay que hacer más pruebas. Hicimos suficientes pruebas. Por primera vez en mi vida, no me siento fracasado. Me siento yo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría causarle daños permanentes. Por favor. Cierto. No se preocupe. Estamos cerca. Seguiré con ello. Trabajaré en unos errores. Vamos. Ve. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... Por todo. Vamos en vivo a la terminal Grand Central, donde el alcalde de Osborne está a punto de dirigirse a los medios. Martin Lee está tras las rejas. Cuando le hago una promesa a esta ciudad, la cumplo. La gente de Nueva York pronto tomará una decisión que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre. Cuando piensen en su voto, recuerden lo que hice. Ahora estamos más seguros que nunca. Mientras... No tienes idea de lo que te espera. ¿Y no lo vimos? ¿Qué vamos a hacer? Nada más tenemos... Tenemos cuatro. ¿Nosotros también? Bueno, o sea, solamente nuestras extremidades. Tenemos el traje de Iron Spider, pero... Pero estas cosas se ven super locas. O sea, esto es otra cosa ¿Y no lo vimos? Digo, tenemos sentido arácnido Tal vez pudimos haber visto eso, ¿no? Tal vez no Algo muy extraño, chicos El héroe solo es alguien que no se rinde Es cierto Suponiendo que hace lo correcto Yo te conseguí el empleo Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal La gente de aquí Nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo Papá hubiese querido que me quedara Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles, estoy orgulloso de ti Si quieres hablar, solo llámame Gracias, Peter Me voy May me dio una lista de suministros para comprar Nos vemos Curioso que este hombre no reconozca la voz de Peter Y la de Spiderman si ni siquiera la disimula, ¿no? Digo, o sea Poniendo las cosas así como que ¡Ja! Algo falta Les digo, es extraño porque al final No logré hacer el componente O no logré poner los componentes Y no sé por qué motivo O sea, yo reinicié, reinicié para poder hacerlo bien Y me sacó ¡Felicidades! Atrapaste al terrorista del ayuntamiento ¡Lo tenemos! Tecnicismo El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente Deberías irte de vacaciones No soy exactamente turista Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee Tal vez lo haga Sin aviones, sin maletas Solo sueño ininterrumpido ¡Oh, qué fiestera eres! Pero oye, como sea Descansa Te lo ganaste Ok No sé por qué siento que solamente es el comienzo del final O sea El otro hombre se hizo salvaje A menos que ya estemos muy, muy en el final Y ahí se quede, ¿no? Así como que ¡Oh! Quizá en el próximo juego se haga malvado, ¿no? Pero No lo creo No lo creo Ni por un segundo ¿Y qué más tenemos? Tenemos habilidades Eso sí Pero Pues no las quiero utilizar Incluso hasta tengo 10 ¿Ya para qué quiero 10? O sea, ya ¿Para qué quiero 10 habilidades? Si estas cuestan 3 O sea, tengo Me van a sobrar 4 actualmente ¿No? O sea Ya no entiendo Lo único que necesito No lo puedo conseguir Bueno Actualmente Quizá después sí Por ejemplo esto de aquí A ver ¿Cuántas? No tengo nada de ficha de base Y ya Bueno, ya tengo todo Y completé todo Y tampoco de estas Y necesito muchas ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué está pasando conmigo? Y necesito mucha mejora ¿Y cómo hago las mejoras Si no tengo eso? Dios mío ¿Qué está pasando? Tengo miedo Bien Vamos a activar esto A ver ¿Qué dice la tía May? Si es que la vemos ¿No? Se supone que también Veríamos a Miles A ver ¿Cómo les va? Con todas las demás gente A ver si no hay Ningún señor impertinente Que le diga Que su padre No hizo nada Y que solamente explotó Porque Obviamente Te hace sentir mal Oh Peter ¿Estás bien? Ay Me las arreglo No me gusta Que tengas que dirigir Este lugar tú sola Requieren ayuda Si pierde unas horas De sueño Que así sea ¿Ha sabido algo Del señor Lee Desde? No El Martin que conozco No habría hecho eso Lo que sea En que se convirtió No es la persona Que quiero recordar ¿Y MJ? Oh Es Ella es Bueno Es complicado Honestidad Eso nos ayudó A Ben y a mí Con las dificultades ¿Tuvieron dificultades? Ay Claro Sobre todo A tu edad Y ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye Súbele Quiero oír esto La policía Ha confirmado Que este era el camión Que transportaba El dispositivo Utilizado en el ataque A la terminal Grand Central Ay Nunca acaba Peter? Bueno Eso da mucho De qué sospechar ¿No? Estaban hablando De honestidad Y de repente Se va Quizá Mary Jane Si sabe más Quienes somos Pero la tía May No Es triste Pero qué onda Con la tía May Ahora De hecho Gracias a que Lee está en la cárcel Ella es la encargada De todo ese lugar ¿No? No hay ninguna llamada Watanabe Deje su mensaje Yuri ¿Dónde estás? Llámame en cuanto puedas Espero que el aliento Del diablo Siga ahí Y que esté a salvo Si los demons Tienen ese camión Esto pasó De malo A catastrófico Ay No es cierto ¿Pero quién pudo Haberlo conseguido Ahora? Lee está en la cárcel La mitad De los demons Están Desvanecidos O más de la mitad ¿Pero quién pudo Conseguir el aliento Del diablo? A menos que haya sido El Doc El Doc O A lo mejor Pudo haber sido Otro villano No me quiero adelantar Pero ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién? ¿Quién sería capaz De robar un arma biológica Capaz de eliminar A todo Manhattan? No lo dudes No lo dudes O sea Tampoco hay que precipitar Fue el duende verde No creo que aquí Se muestre El duende verde ¿No? O sea Vimos a Osborn Pero no como El duende verde ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si salga Aquí también? O si pase algo En la historia Que nos haga referencia A eso Ok Llegamos ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique Se llevaron el aliento del diablo Pero hay peores problemas ¿Riker? Debemos apurarnos Sube ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinado Debieron planearlo desde afuera La cárcel está comprometida Falta poco para que los prisioneros de Riker Caminen por la quinta avenida ¿Qué hay de Raft? Debe estar bien Son instalaciones de primera Con una red eléctrica autónoma Bien ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable ¿Confías en ellos? ¿Tengo opción? ¡Debiste usar el cinturón! Ok Bastantes prisioneros ¿Rápido? ¿En serio? Ah, perfecto También podría lanzarles una bomba atómica No, es cierto Una bomba de estas Una de granada Por lo menos pegamos a uno Sí, claro Ellos van a volver A su celda ¿No? Creo que es su plan de escape Maldición Están en la arbería ¿Eso es malo? Suena malo Significa que hay reclusos armados Con la camisilla Sí, es malo Yo me encargo Aquí está uno de esos Bueno, lo tenemos Vente para acá Perfecto ¿Y este queriéndome disparar? Sí sabes que soy Spiderman ¿No? Uy, tranquilo Vente tú para acá A ver tú qué haces Queriéndome golpear ahí ¿No? Muy bien, sí Pues casi llegamos Sí, estoy queriéndome disparar Te vas a hacer daño Con esa arma, mi amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si con un arma no me dan Con golpes menos ¿Puedes llegar al dejado? Hay un oficial que pide ayuda Desde ahí En camino Sí, ya voy ¿Qué rayos? Sí, sí me dio Esperen, me están dando Con... Esperen, sí ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No veo, no veo ¿Qué onda con estos tipos? Me agarraron como piñata En un 2x3 Qué locos Estaban de veras, eh Y era hora de que me golpeara, ¿no? Tranquilo, tú vente para acá Perfecto Acá, Chelo Bien Tú también Solamente quedas tú, mi amigo Y creo que te voy a sacar volando por allá Ay, sí Pues tal vez no Casi están sobre mí ¡Sácame de aquí! ¿Aquí vienes? ¿Dónde están todos? ¡Están atacando mi auto! Parecen zombies Eso creo que pudo haber sido de ayuda Bien Bien, ese se queda ahí Este grandote es el que me preocupa Pégate, perfecto Solamente tengo uno más ¿Tú qué haces? Pegándole ahí a la patrulla Vente para acá Vente para acá Grandote Vente para acá Perfecto ¿Alguien más? ¡Cuidado! Siempre puede empeorar Vente para acá ¿Qué haces apuntándome? Bien Y tú igual te quieres subir, ¿no? O tal vez no Bien Perfecto El de allá es el que me preocupa Falta poco Sí, tengo varios aquí, ¿eh? No hay nadie ayudándome A ver si este lo puedo pegar No, el de allá Pégate, por favor Gracias Bien Y este de aquí es el que me preocupa ¡No, no! ¡Una granada! Sí, ya sé que faltan poquitos Tú tranquila, mujer Igual y si me das cobertura Desde el helicóptero Estaré mejor Roban un helicóptero A eso no me refería ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Regresa? ¿A dónde crees que vas? ¿Regresa? 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 ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Los tengo ¡Licencia y registro, por favor! Parece que no tenían Bien Parece que todo está bajo control ¿Qué? ¿No dijiste que el ram te era segura? Lo era ¡Vamos! Tal vez no sea tan malo como parece Adoro tu optimismo Pero en mi experiencia Cuando se ve mal Suele ser peor ¡Cuidado! ¡Yori! ¡Me respaldo! ¡Resiste! ¿Solamente estaba Yuri En el helicóptero? ¿Cómo se escapó Electro? ¿Estás bien? Sí ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Justo a tiempo Para los fuegos artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! ¿Electro? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control A ver qué tan mala es la situación De acuerdo Me uniré a la fiesta No es cierto Regresen en silencio A sus celdas Y cierren la puerta al entrar ¿Bien? ¿Por favor? Esto parece Batman Arkham Asylum Bien Tomen eso Yo creo que así está bien ¿No? Tú pégate allá Tal vez no se puede pegar No, no, no ¿Qué haces? Aunque no sé por qué Tienen eso en la espalda Pues obviamente Supongo que es algo de contención Vente para acá Parecen alienígenas No hay alguien especial aquí Que deba ¡No, no! Yo queriendo Contraatacar con Con triángulo Pero parece ser que aquí no, ¿verdad? ¡Bien! ¡Vámonos! Les digo Es que me recordó bastante Al otro juego Entonces se confunde uno Bien ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tal uno de estos? ¿Les gustó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós! Bien Tú, vente para arriba Perfecto Ascensión Bien Pues ascendemos a otro Aquí está tu ascendida ¿Alguien más? Parece ser que no Vámonos ¿No habrá algo interesante por aquí? No sé ¿Un easter egg en alguna cárcel? ¿No? ¿O en alguna celda? Eso no suena bien ¿Cómo que vende algo catastrófico? No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Rino! Espero te gusten las sorpresas, Spidey ¡Ah! ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? ¿Sorpresa? Ok, tenemos Tenemos a dos Dos supervillanos No, 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 no ¿Ahora son tres? Ok, vamos a acabar con esto rápido Y rápido me refiero A rápido Te perdí por un segundo ¿Estás bien? La verdad es que no Electro, Rino Y ahora Scorpion Andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras Casi está listo Te informaré Bien Seguiré rastreando a Electro Le dije que iba a ser rápido, ¿no? ¡Vamos, Spiderman! Creí que era una persecución ¿No? ¿Que era una fiesta? Debo detener a este tipo Amigo ¿Cómo lo detengo? Ok, salimos ¡Wow! ¿Y ahora por dónde vas? ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas! ¡Te lo pondré fácil! ¡Friendle! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¿Qué haces? Amigo, por favor, no te vayas Son cinco Ok, vámonos Sí, claro que sí Bien, tengo las cámaras de seguridad activadas ¿Cómo se ven? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Raz Incluido más que él Con eso son cinco de sus peores enemigos de vuelta en las calles ¡Ja, ja! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! Lo digo en serio Tengo que en algún se dirigen a la ciudad Es una lucha ¿Y ahora? ¿Qué? Ok Ahora a perseguirlo, ¿no? ¡Sigue buscando! ¡La fiesta casi acaba! Ok, de mal en peor ¡Claro que de mal en peor! No, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué aquí Spidey? ¡No! ¿Por el otro lado, mi amigo? Yo ni la puedo ganar así de todos modos, ¿eh? Vámonos Bien, llegamos ¿Alguien más que se quiere unir a la fiesta? ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante ¿De dónde salió? De un club exclusivo Concimprese Dijo que no lo matáramos Buena idea De hecho, no tenemos que hacer esto Si no quieren ¡Claro que queremos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Spidey, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Doctor Octavius Primera y última advertencia ¡No, no! ¡No! Aléjate de nosotros ¡No! Cada uno tiene un trabajo que hacer Sus deudas estarán pagadas Cuando terminemos ¡Vayan! ¡Qué montoneros se vieron, eh! Y nosotros no tuvimos a nadie Que nos ayudara ¿Cómo hubiese deseado estar ahí Y aventarles piedras Por lo menos? Así ¡Toma, lagarto! ¡Tómate también, Rino! Los seis se reúnen ¡Claro! ¿Seis contra uno? Bueno, tengo que pensar En algo más Iron Man y los Vengadores No estarían mal En este momento, eh Digo, es la prisión De mayor seguridad Y... ¿Dónde están los Vengadores? ¿Dónde están los Vengadores? Se acabó, Norman Hoy sabrán la verdad ¡No! ¡Lo liberó! ¿Pero por qué hacer eso? O sea, sé que ya es malvado Este hombre, pero... No hace mucho Estábamos diciendo Que íbamos a hacer mejoras Para... Para la gente Para la humanidad Y de repente ¿Hacer esto? O sea, esto... Sí, o sea... Es muy radical Obviamente sé que hay motivos Pero ¿por qué? Soy Mary Jane Watson Con un informe especial De Bailey Bewell Sobre el ataque a dioterrorista A esta hora... May ¿Estás bien? Sí, bien ¿Y puedes... Pasar eso Por mí? Claro Pero están trabajando En una cura Para esta enfermedad mortal La cuarentena en la ciudad Se hace cumplir con fuerza Por Sable International Que mantienen un estricto control En todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad Policía y agentes de Sable Luchan contra los fugitivos De Riker y de Raph Por su parte El alcalde Osborne Atribuyó a Spider-Man La fuga de la prisión Y la enfermedad Que afectó a toda la ciudad Y lo señaló Como fugitivo Pero aún no ha presentado pruebas Y muchos creen que el alcalde Solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo Del View World Reveló que esta enfermedad Se originó en un laboratorio secreto Y no regulado de Oscorp Aquí en Manhattan El alcalde Osborne Insiste en que Oscorp Está trabajando En un atisuero Pero no ha proporcionado Más pruebas Para apoyar esta afirmación ¿Por qué culparnos a nosotros? ¿Por qué Spider-Man? Ahora resulta Nos convierten en enemigos también O sea Somos los buenos Somos la única defensa La mejor defensa Contra esos tipos Y nos convierten en villanos Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron Que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa Que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme Por cierto Lo difícil fue estar escondido De Seymour ¿Sabes que te marcaron Como objetivo prioritario? Acepto el honor Con humildad ¿Qué le pasa A nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea No es cierto Ahora me van a cazar Esto Esto está loquísimo Nivel máximo Ok Bueno Pues ya tengo todo Bien Bien Tenemos pandillas De reclusos fugados Uniéndose y apoderándose De manzanas enteras Roban Extorsionan residentes Hacen lo que quieren Yo me encargo de ellas ¿Qué más tienes? El alcance Le dijo a Silver Sable Que hiciera lo necesario Para encontrar a Lee Y a un amigo Así que está por ahí Deteniendo a todo el mundo En bases ubicadas Por toda la ciudad Incluso escuchan Cores de técnicas De interrogatorio avanzadas No querrás decir tortura No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando A los supervillanos Te pondré al tanto Cuando avancemos Por ahora Haz lo posible Por estabilizar la ciudad Y pensar Que estaba también La ciudad, ¿no? Ahora fichas de base Bien Pues ya sé Cómo conseguir Las fichas de base Lo malo es que Son bastante estipejos Los que tengo que detener Esto está increíble De verdad Como en un momento La ciudad Se vuelve en llamas Es que es para no creerse De verdad O sea, cómo Gracias por ayudarme A relajar los músculos ¿Cómo hacer esto? Y aparte Spidey ¿Cómo tiene la fuerza De voluntad de pelear Aún con los huesos rotos? ¿Atacarme es parte De su programa De defensa personal ¿O qué? También tengo francotiradores ¿En serio? Tranquilos Ok, en cualquier caso Yo creo que hasta aquí Vamos a matar a estos tipos No van a eliminarlos Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Muchísimas gracias Si lo están viendo Se dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería Muchísimo Así que pues ¡Hasta la próxima!